Efectivos de la seccional de tránsito y transporte de la policía del Magdalena Medio capturaron en flagrancia a un hombre de 38 años de edad quien pretendía transportar hasta la ciudad de Bucaramanga 1.355 kilos de marihuana. El estupefaciente incautado venía oculto en la modalidad de caleta doble fondo. Logran la captura de una persona por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes cuando transportaba en un vehículo tipo camión y bajo la modalidad de ocultamiento un total de 1.355 kilos de marihuana. Procedimiento que se realizó en la vía Onda-Río Hermitaño, kilómetro 130 del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá. Este sujeto hacía pasar el transporte de un trasteo desde la ciudad de Manizales hasta la ciudad de Bucaramanga y en la parte posterior del trasteo fueron encontrados la totalidad de estupefacientes. Estamos hablando de 1.355.000 dosis que han quedado fuera de circulación de estupefacientes. Esta operación se llevó a cabo en desarrollo de la Estrategia contra el Tráfico de Estupefacientes Seguridad con Legalidad. La persona capturada era quien conducía el vehículo tipo camión de servicio público y cubría la ruta Manizales-Bucaramanga pretendiendo transportar un trasteo cuando fue sorprendido por las autoridades. Invitamos a toda la comunidad del Magdalena Medio a continuar aportando información a través de los números únicos del cuadrante, el número único de emergencias y la línea 165 con el fin de poder continuar dando importantes resultados contra el narcotráfico en esta región del país. El hombre capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación o porte de estupefacientes, donde un juez de la República le definirá su situación jurídica.